Hay dos preguntas que me hacen todo el tiempo. La primera, ¿cómo puedo tener ese perfil turco? La segunda, que comparta las mejores aplicaciones para ganar dinero con tu celular. Sobre el perfil no puedo ayudarte, son los genes vikingos. Pero con lo que sí puedo ayudarte son con las aplicaciones más rápidas y revelarte los trucos más efectivos para que puedas retirar lo antes posible. ¡Dime cómo! Pero ¿sabes qué? No te digo, te muestro. Aplicación número 1. En el puesto número 1 tenemos a Captcha Go. Desarrolladoras confiables que están pagando, aprovecha. Llevan años enviando pagos. No muchas aplicaciones pueden decir esto. Recientemente tuvieron una nueva actualización. No te digo, te muestro. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Al abrir la aplicación, va a lucir de esta manera. Vas a empezar con un balance de 30 centavos de dólar. Y es muy sencillo ganar dinero con esta aplicación. Vas a quererte enfocar aquí donde dice super oferta. Al momento, esto es una actualización nueva que le están haciendo estas aplicaciones. Esta es la manera más sencilla de poder ganar monedas en esta aplicación que luego, cuando este conteo regresivo llegue a cero, se va a estar convirtiendo en dinero real. Fíjate en mi balance aquí, cero monedas. Lo que voy a hacer es clic donde dice super ofertas. Y esto te dice que debo obtener un número de tickets. Al momento me está diciendo que debo obtener 28 tickets. Fíjate que yo tengo 26. Para obtener estos tickets es muy simple, Watson. Voy a tocar aquí y luego hacer clic donde dice jugar un juego. Pues bien, el juego se trata de este número que está aquí arriba, seleccionarlo aquí abajo. Fíjate que dice 83902. Y como ves, aquí está 83902. Ahora, un truco que quiero darte es lo siguiente. Una forma en la cual yo puedo seleccionar esto de una manera bien rápida es que me fijo en los últimos dos números. Por lo general, de esa manera, siempre puedo descubrir este número en segundos. Por ejemplo, fíjate que termina en 02. Voy a marcar aquí y me dice que obtuvo un nuevo ticket. Ahora voy a hacer clic aquí. Me sale un pequeño video y puedo volver a hacer esto. Como ves, ya tengo 27 tickets. Y me sale otro número aquí. Termina en 59. Rápidamente voy a que termine en 59 aquí. Lo selecciono y acabo de ganarme otro ticket. Como ves, es muy, muy sencillo. ¡Oh! Eso está fácil. Una vez que tengas todos los tickets que te piden, vas a tocar aquí. Y ahora te dicen que te vas a estar ganando más de 5.000 monedas. Ojo, estos son muchas monedas. Este número va a depender según el país en el cual tú te encuentres. Para ganarme las monedas, voy a tocar aquí. Y en menos de dos minutos voy a ganarme la Watson. Mira lo único que tengo que hacer. Te dice que tienes que hacer aquí. Te lo voy a decir todo, por supuesto. Me dice que tengo que ver un video haciendo clic aquí. Un video viene siendo un anuncio. Luego que instale la aplicación de ese anuncio y la deja abierta por dos minutos. Luego de eso, viro a esta aplicación y voy a estar ganando 5.000 monedas. Watson, esto es muy sencillo. Tienes que aprovechar estas formas sencillas de ganar. Te voy a mostrar. ¡Dime cómo! Hago clic aquí, me sale un anuncio y el anuncio me lleva a una aplicación. Voy a instalar la aplicación y ahora la voy a abrir y dejarla abierta por dos minutos. No voy a hacer más nada, ni me voy a registrar ni nada. Solamente dejarla abierta sin tocar mi teléfono por dos minutos. Fíjate aquí, dos minutos corriendo. Y... Dos minutos acaban de concluir. Al volver a tu aplicación, lo único que tienes que hacer es clic aquí donde dice verificar para que te den tus monedas. No puedo ganar más dinero con esta aplicación. Para ganar más dinero con esta aplicación, Watson, vas a querer hacer lo siguiente. Fíjate aquí donde dice Playtime. Te van a estar dando puntos, que luego se convierten en dinero real, por dejar abierta aplicaciones. Además, algo que te recomiendo si quieres ganar aún más dinero, vamos a hacer un retiro aquí en directo, son las ofertas. Ahora voy a volver aquí, te voy a decir cuál te recomiendo. Te quiero mencionar también que tienen paneles de encuestas. Los puedes seguir en las redes sociales, invitar personas y aquí en el leaderboard por usar esta aplicación todos los días. Están regalando dinero como estás viendo aquí. Sobre las ofertas, vas a hacer clic aquí. Te recomiendo dos. Mira, Lutably es muy buena porque al hacer clic aquí, algo que yo hago y te recomiendo es que en este menú busques donde dice videos, haces clic y luego puedes hacer clic en cualquiera de estos botones. Eso te va a llevar a esta página. Esto lo puedes hacer en celular, no hay problema. Donde dejando videos andando así, puedes hacerlo mientras estás durmiendo, te bañas o cualquier cosa. Vas a estar coleccionando puntos que también puedes retirar en esta aplicación por dinero real. Otro panel que me gusta mucho es este de AdGate. Te recomiendo que veas los juegos aquí que tienen, las cantidades de puntos que te dan, todo el tiempo están actualizando esto, pero esto es una forma buena en la cual poder subir ese balance para luego retirarlo. Dije, retirarlo. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Cuando este conteo regresivo llega a cero, tus monedas se van a convertir en dinero real. Para retirarla, vas a hacer clic aquí donde dice Wallet, donde el mínimo a retirar son $2.30 y el máximo $11. Digamos, quiero sacar $11, toco aquí y luego hago clic donde dice Transferir. Y al momento dice Procesando, normalmente de $24 a $48 te están enviando tu dinero. Aplicación número 2. Spin for Cash. Con más de un millón de descargas. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Wilson, otra aplicación extremadamente simple. Vamos a hacer un retiro en directo aquí también. ¿Cómo ganas dinero aquí? Fíjate en este Spin, voy a tocarlo. Y te vas a estar ganando diferentes cantidades de monedas, como estás viendo aquí, que se reflejan aquí arriba. Cada vez que llenamos esta barrita, nos permite sacar una cantidad diferente de dinero. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Para ganar más, lo que vas a hacer es lo siguiente. Fíjate aquí donde dice Boucher, voy a tocarlo. Y esto me abre un Playtime. Como ves aquí, puedo utilizar esta aplicación. Me van a estar dando esta cantidad de monedas, más de $1,300 por minuto. Esta $1,400, $1,700, como puedes ver, hay bastantes. Aquí es donde dice My Games. Vas a ver los juegos que he utilizado. Utilicé este juego y he ganado 48,000 monedas. Te puedes preguntar, Raúl, ¿y qué puedes hacer con esas monedas? ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Esas monedas vamos a retirarlas. ¿Cómo? Haciendo clic aquí donde dice Payout. Vamos a retirar 25 centavos aquí en directo. Para eso voy a hacer clic aquí donde dice Claim o Reclamar. Y la aplicación te pone una palomita de que retiraste el dinero. Luego puedes ir aquí donde dice Status. Y como ves, se ve tu retiro cual al tocar te dice que se puede demorar hasta 24 horas. ¡Qué bonita es esta vida! Para seguir retirando, vas a ver aquí que dice Revelar. Tocamos aquí. Y te dice que vas a poder retirar 35 centavos. Que solamente necesitas obtener estos puntos. La forma más sencilla de obtenerlos es aquí donde dice Voucher. Y dejar abiertas estas aplicaciones. Esto nos lleva a la aplicación número 3. Pero antes. Alto. Que llegó el policía de las aplicaciones. ClipCoin. Con más de un millón de descargas. La aplicación prometía pagarte por ver videos tipo TikTok. Todo muy lindo. Hasta que intentas sacar tu dinero. Y ves que el mínimo son 600 dólares. Por supuesto, no te va a pagar. No te las recomiendo. Joyful Water Sorting. Con más de medio millón de descargas. En la aplicación llegaste al nivel 7. Donde tu balance no te lo deja sacar por dinero real. Eso sí, vas a aprender a hacer tragos. Así que tiene algo positivo. Pero no te las recomiendo. Bowls Soft. Con más de un millón de descargas. Llegué a ganar 66 dólares en los primeros minutos de abrir la aplicación. Luego seguí jugando y llegué a más de 124 dólares. Para poderlos retirar, haces clic aquí en Withdraw. Donde te das cuenta que el mínimo de retiro son 200 dólares. Por supuesto que esta aplicación no te va a pagar. No te las recomiendo. Mega Melon Mix Up. Con más de 100.000 descargas. Otra aplicación con potencial. Son entretenidas. Sin embargo, nuestro balance no nos los deja retirar por dinero real. Te recomiendo que mejor utilices las aplicaciones que menciono en este video. Que sí te van a estar pagando por tu tiempo. Ahora sí. Aplicación número 3. Maze it out. Para llegar a esta aplicación. Vamos a acceder a través de la aplicación madre Day Day Cash 2. Enlace a todo lo que estoy mencionando abajo. Al entrar a nuestra aplicación de Day Day Cash 2. Vas a bajar. Y vas a hacer clic en este botón amarillo. Luego aquí seleccionamos esta aplicación. Y aquí sí puedes hacer clic donde dice descargar. Para que puedas acceder directamente a la aplicación con la cual vamos a estar ganando dinero. Voy a hacer clic aquí donde dice play. Y como ganamos es muy simple. Voy a hacer clic donde dice aquí play. Y lo que tenemos que hacer es que este animalito llegue a la puerta. Como lo hacemos, muy simple. Seleccionamos el animalito. Y lo vamos guiando. Por supuesto, hablando y grabando. No es lo más fácil del mundo. Pero como puedes ver, de esa manera llegamos al final. Y pasamos de nivel. Al pasar de nivel, te recomiendo que hagas clic aquí para que multipliques por dos las monedas que vas a ganar. Luego tus monedas se van a reflejar aquí arriba y son estas monedas las que podemos cambiar por dinero real. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Vas a ganar más dinero haciendo lo siguiente. Tocando esta cesta, al hacer clic aquí por ver videos también te van a estar dando monedas. Esta ruleta, te recomiendo que le des por lo menos 6 vueltas. Pero para ganar más le puedes dar hasta 25 por día. Luego aquí tenemos el chequeo diario. Solamente por entrar a la aplicación te dan monedas. Y aquí, a medida que vayas pasando niveles, también puedes obtener diferentes monedas como recompensa. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Al volver a la aplicación Madre, vas a ver tu balance reflejado aquí arriba. Viras aquí, seleccionas Paypal. Luego Paypal de nuevo. Y puedes retirar desde 80 centavos hasta 12. Selecciono 12 y luego clic en Ready Meal. Y normalmente, en menos de 48 horas te están enviando tu dinero. ¡Qué buen servicio! Aplicación número 4. Fruit Garden. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Watson, esta es otra aplicación de Gibi que está haciendo aplicaciones de esta pasivas. Lo único que tienes que hacer aquí, y te digo desde ahora son bien sencillas. Haces clic aquí donde dice Start Growing, que es que empiece a crecer nuestro árbol. Y esto hace que empiece un conteo regresivo. Lo único que estamos haciendo aquí es dejando este conteo regresivo. Y cuando este número llegue a cero, vamos a pasar al siguiente nivel. Mientras tanto, ganando dinero. Tu balance luego se va a reflejar aquí arriba. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Para ganar más, vas a querer hacer clic aquí donde vas a encontrar las ofertas. Son en estas ofertas donde puedes hacer que tu balance aumente lo más rápido posible. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Luego para retirar, vas a hacer clic aquí. Tu balance se va a reflejar aquí arriba, donde dice 43 centavos. Mínimo de retiro 35 centavos a Payer. Tienen muchas formas en las cuales puedes retirar, incluyendo también Paypal. Rayos, siento que te amo. Hay más aplicaciones con las cuales puedes ganar dinero. ¿Cuáles son? Haz clic en este video al lado mío y te los voy a mostrar.